¡Ay, ya cállense todos! Ratón, despásenme unas alitas de pollo. No, no, a tu izquierda. ¡A tu izquierda! Esta noche, caballeros... ¡Ah, ese sí es un buen programa! Un corcel blanco a la fuga en la zona sur. Necesitamos refuerzos. Los hombres de acero les enseñan a estos mamíferos que no hay nadie por encima de la ley. Esta es brutalidad policíaca. Me quejaré con derechos seguinos. ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo, por favor! ¡Tengo que hablar con la princesa Fiona! ¿Se saldrán con la suya o aquí habrá gato encerrado? ¡Brutalidad policía! ¡Quítanme lo! ¿Qué traes ahí? ¡Arena para gato! ¡Eso no es mío! ¡Esperen, se volvió a la princesa Fiona! ¡Soy cerro! ¡Soy tu esposo Shrek! ¡Caballeros! ¡Rápido, regrésala! ¡Soy tu esposo Shrek! ¡Soy tu esposo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!